¿Qué es el equipo de Alcoy y Comarca? Para nosotros es un reconocimiento de que las personas que tenemos en el equipo de Alcoy y Comarca están cumpliendo muy bien con creces su función. Lo cierto es que en este año han trabajado nada menos que con 212 personas de las cuales 98 han encontrado empleo. Para nosotros eso es algo muy satisfactorio, pero sobre todo lo que nos interesa mucho más es que Nueva Terra sea un proyecto de muchas personas, de muchas personas, de muchas entidades que hacen una apuesta por una misión de solidaridad. Los problemas sociales son graves, son extensos, a veces se cronifican, pero lo cierto es que muchas personas, muchos, juntos, podemos hacer mucho, esa es la verdad. Y lo cierto es que en muchos casos esa solidaridad ciudadana se manifiesta poniendo en evidencia que no solo la responsabilidad no solo es de las administraciones públicas, de los gobiernos, es también de la ciudadanía. Por tanto, poner en marcha a la ciudadanía en ese esfuerzo de solidaridad con sus convecinos para nosotros tiene un altísimo valor. Esto es lo que creemos que hoy se ha puesto en evidencia aquí y siendo solo dos años que llevamos aquí estamos muy satisfechos, la verdad. Muchas gracias. Pues este semestre me puse consciente en acción para recibir a todos los estudiantes que venían a proponer sus proyectos, luego también me puse con los del Rotary para ver cómo funcionaban y poder empezar el Rotary Act. Pues es un honor de que mis padres están muy orgullosos y, no sé, toda la familia me estuvo llamando que estaban orgullosos. Bueno, este concierto además va unido a la gala que hacemos de los premios solidarios de Campus de Alcoy. Con lo cual, pues cumple las dos funciones, de alguna manera despedir el año, desear unas felices fiestas, un próspero año nuevo con música tradicional y villancicos, que es lo habitual en estos casos. Y de paso, pues hemos decidido que es un buen momento también para premiar la solidaridad de aquellas instituciones y miembros del Campus de Alcoy que, por su relevancia durante el año o por su trayectoria a lo largo del tiempo, creemos que así lo merecen. Este año hemos tenido la suerte de premiar a una alumna, a Karen, alumna de Ingeniería Eléctrica, que tiene una actividad, desde el punto de vista del compromiso social, muy activa, y a la Fundación Nueva Terra, que lleva ya varios años trabajando en el ámbito de Alcoy, con muy buenos resultados y que además ha estado siempre muy ligada a la Universitat Politècnica de València y al Campus de Alcoy. Así que insisto, un gran momento para felicitar las fiestas a todos los que oigan este vídeo y desearles un feliz y próspero año 2020. Yo creo que para la Universitat Politècnica de València es hacer un otro reconeixement. Es hacen reconeixements a los voluntarios, es donen certificados, reconeixement a las personas que han hecho 25 años en la universidad. Pero un reconeixement de solidaridad fea falta a la Universitat Politècnica de València. Pero a mí tiene un valor inestimable. Amunt este año, los premios, yo en la Cáren, en la alumna, no he tenido contacto, pero por todo lo que está haciendo así en la EPSA y por el movimiento solidario de dones, generalmente, que están montando así en compañías de la escuela, me parece extraordinario. Y después, que han de decir de Nuevaterra, Nuevaterra, durante muchos años trabajando, sabemos todo lo que hacen. Así en el coi ya en los últimos años, desde que se ha instalado, yo os digo Nuevaterra, el coi, está haciendo una tasca y los datos que ha dado de inserción laboral son enormes. En la gente que venía en una situación muy, muy difícil, ¿no? O sea, son dos premios muy bien triados y de momento me encanta, me encanta, que es diguemos de solidaridad.